Los jugadores siguen buscando límites, ¿no? Si te pueden engañar, lo van a intentar todos los partidos. Me verás caer como un ave de prensa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Jugadas como para que son dudosas y son jugadas rápidas, que te podés sacar ventaja de que el árbitro te cobra, eso está bien, digamos, que lo hacemos todos. ¿Cuántos penales conseguiste así? Mucho. Esa jugada era media dudosa y vos te tirás. Si te cobra, te cobra.